Bueno, buenas tardes. Vamos entonces a terminar con esta segunda clase, la parte B2. La dividimos así, de modo que sea más breve y más fácil de descargar, y bueno, puedan inclusive verla en diferentes momentos. Vamos a hablar de la definición de los elementos geométricos. El tramo del puente, lo que llamamos LP, es la parte de la superestructura situada entre dos elementos sucesivos de la infraestructura, pilas. Estamos hablando de los puentes más simples, ¿no? O sea, si nos metiéramos con puentes con tipologías más complejas, como puentes con ovenques, puentes colgantes, puentes arco, puente pórtico, este tipo de definiciones no sería la más correcta. Estamos hablando básicamente de los puentes tipo loso, puente tipo viga. Entonces, en cuanto a la primera definición. Con respecto a la altura de la construcción, es la medida vertical en una sección entre el punto más alto de la carpeta de desgaste y el punto más bajo de la superestructura. Sí, es la altura del paquete de la estructura. Altura libre se mide desde el punto más bajo de la superestructura, el fondo de viga, hasta el punto más alto del obstáculo cruzado por el puente. O sea, que si lo que cruzamos es un río, sería la cota de máxima crecida, ¿sí? Debe haber una revancha entre la cota inferior de la estructura y la cota de máxima crecida mínima. En el caso de ríos no navegables y que no transporten elementos importantes de arrastre, como mínimo es de un metro, ¿sí? A modo de referencia. Con respecto al ancho del puente, desde el punto de vista de la ubicación de los puentes, se divide en puentes urbanos y rurales. En el caso de puentes urbanos, el puente coincide con el ancho de calle o eventualmente la autopista que vincule o cruce ese obstáculo que tiene. Para puentes rurales, el puente es la continuación de la carretera y las banquinas y es conveniente, para no constituir un punto de estrangulamiento, que su ancho coincida con las mismas, ¿sí? Es decir, debe ser algo más ancho que la misma carretera. Inclusive se sugiere que haya barandas para circulación de peatones. Esto en los puentes urbanos también es aconsejable. Entonces, haciendo un corte muy sencillo, tenemos la cota rasante, que es la cota del camino, que la define generalmente vialidad provincial o nacional, y la cota de fondo de la estructura de las vigas, y si cruzamos un lecho de un río, la cota de máxima crecida. La revancha, como dijimos, debe ser como mínimo de un metro o mayor. Por supuesto, si el río es navegable, debe ser mucho mayor, en función de qué tipo de elementos naveguen por el mismo. Con respecto a la definición de la longitud del puente, a veces está muy clara cuál es. Por ejemplo, en el caso de la foto, vamos a cruzar este río con un margen rocoso que cae abruptamente. Entonces, la luz a salvar está claramente definida y el problema ya está resuelto. Se resuelve con un puente en arco, porque los apoyos son roca, una roca no diaclasada, con buenas características soporte. Entonces, es una estructura óptima. Acá vemos otro ejemplo de estructura en arco. Este está ubicado atrás de la represa de Hoover, en Estados Unidos. Después tenemos un video de la etapa constructiva que les suelo mostrar. Veremos este año cómo hacemos para que les llegue. Naturalmente, el lecho rocoso y las reacciones horizontales, las componentes de las reacciones horizontales, que son muy importantes, se pueden generar sin mayor dificultad por el tipo de suelo de fundación, que es roca. En zonas llanas, los ríos generalmente presentan meandros, formas sinuosas, que vuelven más dificultosa la determinación de la longitud del puente a definir. Por ejemplo, me acuerdo que en una oportunidad tuvimos que estudiar la posibilidad de generar un puente en Lago Blanco, para acceder al Lago Blanco, en el sur de Chubut. Y la zona es absolutamente llana y el cauce varía de tener apenas un hilo de agua a cubrir una buena extensión, una extensión bastante importante. Entonces, ahí son puentes de la precordillera, o sea que tienen crecidas importantes. Entonces hay que hacer un estudio previo para definir correctamente cuál es la longitud del puente más aconsejable. Como referencia, la capa ripiosa da una primera idea del largo que deberá tener el puente, porque las grandes crecidas suelen ocuparla totalmente. En este caso no era tan así, porque si no el puente mediría 8 kilómetros. Pero bueno, hay que hacer un análisis hidrológico y un estudio en función de las crecidas para evaluar, ubicar los estribos en zonas que no sean susceptibles de sufrir erosión. Y por otro lado, que la longitud total del puente no sea, no lo haga inviable desde el punto de vista económico. Tenemos la longitud total, tenemos como dijimos la cota rasante y la cota de fondo de viga. La cota de máxima crecida, la cota del terreno, la cota de fundación y la longitud LP, que es la longitud entre pilas intermedias si existiesen. Que no es la longitud de la viga de ese tramo, ya lo veremos, sino la longitud teórica entre eje de pilas. Cuando el ancho definido por la zona ripiosa es excesivo, como le hablábamos recién en Lago Blanco, puede proyectarse un puente más corto, avanzando con terraplenes bien protegidos y ejecutando defensas que aseguren la ausencia de socavaciones y lograr el pasaje del curso de agua bajo el puente. En la foto tenemos, a modo de ejemplo, el puente sobre el río Limay, de 200 metros de longitud, con los estribos bien protegidos. El cauce del río Limay es mayor a esto, entonces se avanzó con terraplenes protegidos, haciendo un estudio adecuado para asegurarnos que no iban a ser erosionados los estribos. Por supuesto que el régimen del río, si bien es variable, está controlado por la represa que está aguas arriba, que es la represa de Piedra del Águila. Y ahora aún más controlado porque después de la represa de Piedra del Águila está habilitada ya la represa de Pichipigún de Bufú, para el cual este puente fue construido como puente de servicio. La idea era luego demolerlo y retirarlo, pero como realmente fue una vía de vinculación entre provincia de Neuquén y Río Negro muy útil para los pobladores de la zona, y el estado del puente era excelente, entonces no se adoptó por esa solución y se mantiene. Si se trata de ríos muy caudalosos, la protección de los terraplenes puede encarecer en demasía la obra. Estos casos se pueden presentar cuando la crecida de las aguas sobre la capa de ripio es mayor a 1,50 metros. Se define así lo que se llama cauce principal, zona de altas velocidades de agua, y lo que se llama llanura de inundación, zona de bajas velocidades. A modo de ejemplo, tenemos este puente nuevo en Córdoba, relativamente nuevo, con ovenques, la estructura superior de los pilones y los ovenques es de acero, y la calzada es de hormigón y metálica, hormigón mixto. Entonces, este tipo de estructuras permiten cubrir luces mucho mayores, Entonces, resolvemos este problema del cauce principal y parcialmente a cubierto de la llanura de inundación. En cuanto a las socavaciones, es un fenómeno que es conocido por ustedes, ya lo han estudiado, supongo, en materias previas. Es un fenómeno muy peligroso que puede provocar el colapso de la estructura si no fue adecuadamente evaluado. La cota de fundación en terrenos socavables debe ser fijada por debajo de las socavaciones máximas previstas, más una revancha. Esta profundidad prevista puede ser determinada por medio de estudios realizados sobre puentes existentes cercanos, por vía teórica sobre modelos matemáticos, o bien en laboratorio por vía experimental sobre modelos escala reducida. También hay expresiones, a modo de predimensionado, empíricas, muy simples, que vamos a hablar. Las mayores socavaciones que se han registrado son al orden de 8 metros, ¿sí? O sea, realmente son importantes. Habiéndose constatado que guardan relación con la profundidad del cauce, con la velocidad de agua, con la dureza del terreno. Bueno, de modo simplemente esquemático vemos una pila de puente con forma en planta rectangular, donde el flujo de agua viene de izquierda a derecha, y se produce, donde golpea el agua contra la pila, el fenómeno de socavación y el depósito aguas abajo. Hay que ver que cada año se produce un cierto valor de socavación, ¿sí? Y año a año ese valor se va incrementando. Entonces, si no hay un trabajo de mantenimiento, de control, entonces hay que evaluar la situación más desfavorable. A modo de predimensionado, una primera aproximación de la profundidad de socavación se puede obtener con la fórmula H, que sería la profundidad estimada de la socavación en metros, igual a H, la profundidad de la corriente en metros, por B, la velocidad del agua en metros por segundo, por una constante K, que es una característica del terreno, en segundos cuadrados sobre metros cuadrados. De manera orientativa, para los valores de K, a falta de mayores datos de estudio de suelos o de geotecnia, tenemos para suelo de ripios suelto, K, 0,04. Para ripio compactado es un valor menor, 0,01. Y para arena, un valor mayor, 0,06. Una vez determinada la profundidad de sucavación, se puede definir la cota de fundación de las pilas, sumando, esto hay que analizarlo con mucha prudencia, del orden de 2 a 3 metros el valor de H calculado, ¿sí? Con mucha prudencia, porque ya les digo, si no hay una reposición de material, estos valores son excesivamente bajos, ¿sí? Habría que ser mucho más conservador. Entonces, repasando el concepto que vimos, la profundidad de sucavación es una constante, que depende de la característica del terreno, por la profundidad del flujo de agua, por la velocidad al cuadrado del agua. Aguas arriba del puente. Luego, tomamos una revancha. Ya les dije, con respecto a la revancha, este es un valor mínimo, si es que se hace reposición del material, periódicamente, si no tiene que ser mayor, para decidir una fundación, por ejemplo, superficial. El fenómeno lo podemos ver en el dibujo del centro, el proceso, cómo se va dando, cómo se va socavando, hasta dejar parte de la base de la fundación directa sin apoyo, hasta que se produce la falla de la misma, ¿sí? Porque queda emboladizo. Abajo se ve una falla de un puente, donde la pila central ha sido socavada, ¿sí? Y se produjo un fenómeno como el del dibujo, terminando por colapsar los apoyos, y, bueno, los dos vanos que apoyan sobre el mismo. Adicionalmente al problema de socavación, hay que ver la posibilidad de que se produzcan asentamientos diferenciales en las pilas centrales. Acá vemos una foto de un puente de muy poca luz, de dos vanos, donde la pila central ha sufrido un asentamiento considerable. La verdad que no tenemos los datos para saber si ese asentamiento se originó en una erosión o socavación previa, que es muy probable, o a otro fenómeno. Tenemos que considerar, además, que a los efectos de las socavaciones hay que sumarle lo que mencionábamos, que si en un año se socava una pila y no se vuelve a rellenar, en la próxima crecida, esta socavación va a ir incrementándose. ¿Sí? Entonces, esto hay que hacer un estudio geotécnico y para tomar la decisión de cuánto más abajo de la posible socavación tenemos que fundar, hay que basarnos en datos no empíricos, sino datos más reales, más concretos. Hay una posibilidad adicional que pueda cambiar alguna de las variables de esa fórmula. Por ejemplo, si se ejecuta un nuevo puente aguas arriba, en las proximidades del puente que tenemos ya existente, puede incrementarse la velocidad del flujo. ¿Sí? Y entonces, modificarse el cauce y aumentar el peligro de desacabación de las pilas del puente preexistente. Entonces, está bien, no siempre se sabe, pero si existe la posibilidad de que se ejecute en unos años un puente aguas arriba, hay que considerarlo. Como condicionantes para el proyecto, los ríos de caudal relativamente constante o aquellos en los cuales el caudal varía en forma lenta, no generan normalmente problemas de índole hidráulico. Por el contrario, los que tienen régimen torrencial con caudales que son bruscamente variables y que aumentan en forma rápida y súbita en épocas de lluvias y de hielos, presentan los siguientes problemas. El lecho es variable, como ya lo dijimos, se producen inundaciones y se produce el fenómeno de desacabación en forma mucho más acentuada. Respecto al tema de las inundaciones, en terrenos llanos, en épocas decrecidas, las aguas pueden llegar a pasar sobre el camino dañándolo. Entonces, a lo mejor no dañan el puente mismo y el estribo, pero sí dañan el camino, la zona aledaña al puente. Entonces, es necesario prever un buen sistema de drenajes en el terraplén mediante alcantarillas que restituyan en parte la sección de escurrimiento. En cuanto a la elección del tipo de puente, luego de contar con los datos necesarios para el proyecto, los pasos que deberíamos seguir serían establecer en forma aproximada el tipo de fundación, la luz de los tramos y el tipo de superestructura. fijar las posibles cotas de fundación teniendo en cuenta las tensiones admisibles de los distintos estratos y las condiciones que mencionamos de socavación. Establecidas las cotas tentativas de fundación y las derrazantes del camino, tenemos entonces en forma aproximada determinada la altura de las pilas. La altura de las pilas nos da una primera idea de la longitud de cada tramo. Según un análisis bastante exhaustivo demuestra que los proyectos más satisfactorios desde el punto de vista técnico-económico, la longitud del tramo debe estar entre dos veces y media y cuatro veces la altura de las pilas, considerando para definir la altura de las pilas desde la cota de fundación hasta la parte superior del coronamiento. Acá, por ejemplo, vemos un puente continuo de luces de 40 metros entre pilas. Si se trata de una fundación indirecta con pilotes, el punto más bajo se define como la sección de empotramiento de los pilotes en el terreno. Dentro de los valores señalados, los valores cercanos a 2,5 permiten obtener las fundaciones con menor costo, o sea, la longitud del tramo aproximadamente igual a 2,5 veces la altura de la pila. Respecto al tipo de superestructura se la define teniendo en cuenta las luces de los tramos, la calidad del terreno, los requerimientos arquitectónicos, considerando los aspectos económicos, el proceso constructivo, este último en ocasiones condicionado por el clima. Esto si el puente consta de pilas, si es un puente en arco, un puente con ovenques, un puente colgante naturalmente o un puente pórtico, estos conceptos no serían de aplicación. Acá podemos ver una ecuación de costo en función de longitud del vano, teniendo en cuenta los costos de la superestructura, de la infraestructura, más los aparatos de apoyo. El costo total es la sumatoria de ambos. Entonces, la curva de costo total nos define un valor mínimo de costo y una faja de vano recomendado, de longitud de vano recomendado, analizando el costo inherente a la superestructura más el costo inherente a las fundaciones. Y en función de eso podremos ir orientándonos según para definir la tipología estructural a adoptar. Si el puente es alto y largo se requieren de juntas de dilatación y se obtiene el mejor comportamiento con varios tramos similares pero incorporando tramos isostáticos o colgados como pueden ver el tramo central que es un tramo gerber que está apoyado simplemente en las ménsulas de las pilas aledañas permitiendo así las deformaciones en forma libre del sector de la izquierda y el de la derecha. Si el puente es bajo y corto la mejor solución podría resultar un sistema de vías continuas pero con apoyos de neoprenas sobre las pilas y estribos que resultan necesarias o sea serían necesarias estas articulaciones dado que las pilas como tienen baja altura tienen poca capacidad para absorber las dilataciones o contracciones de las vías del tablero si no se generarían solicitaciones muy importantes sobre las pilas que se pueden tomar pero es antieconómico en la resolución de la pila y la fundación entonces este esquema de elementos articulados sobre las pilas sería con vanos continuos sería un esquema razonable si el puente es bajo las pilas son bajas pero es largo la solución es similar a la anterior articular las pilas a apoyos de neopreno pero intercalando tramos colgados como el que vemos para disminuir los efectos de las variaciones de temperatura y contracción de fragua la viga Herber tiene la ventaja de que posibilita las deformaciones por temperatura y contracción para tramos de longitud importante entonces este tipo de solución en el que resolvió Somenson en la otra en la clase anterior la B1 que les comenté en esa foto en el puente sobre en la zona de Villa Langostura con esas pilas en cruz entonces ya para terminar con esta clase vamos a solamente enunciar en la próxima vamos a profundizar estos temas sugerencias respecto de tipologías estructurales en función de las luces definidas a salvar para luces cortas entendiendo como cortas menores a 25 metros se puede resolver económicamente con un puente losa maciza un puente losa aligerado un puente viga en hormigón armado probablemente hiperestático si continuo para luces medias menores que 45 metros se puede resolver económicamente con un puente de viga en hormigón postezado y sostáticos un puente de viga cajón o sí otras tipologías que ya no tienen que ver estrictamente con lo que es hormigón o puente de viga mixta para luces medias a grandes mayores que 50 metros yo diría que algo mayor a los 50 metros 60 o 70 metros se puede resolver económicamente con puentes tipo pórtico o puentes arco y para grandes luces si de alguna forma arbitraria definimos gran luz por luces mayores a los 100 metros construcción por novelas mediante voladizos sucesivos puentes atirantados con ovenques o puentes colgantes de todas estas tipologías vamos a hablar de aquí en más en lo que en lo que resta de las futuras clases cuando terminemos de hablar de ellas vamos a tratar el tema de las infraestructuras que son los apoyos los estribos y las pilas y para terminar con esta clase y les dejo esto como un planteo para comenzar la próxima solemos clasificar según la tipología estructural a los puentes en función de cuál es la solicitación que domina el diseño hay estructuras que trabajan a flexión simple caso de puente losa o puente viga hay estructuras que trabajan a flexión compuesta caso por ejemplo del puente pórtico o puente arco y hay estructuras que trabajan esfuerzos directos tracción o compresión por ejemplo el puente colgante entonces ya lo iremos viendo en detalle en las clases que vienen bueno gracias por su atención entonces continuaremos